¡Muy buenos días! Bienvenidos, bienvenidas al track 2 de la primera WordCamp de Torrelodones. Mi nombre es Lidia Marván y junto con Ana Cirujano, que acabáis de conocerla, y Raúl Hermoso, que le conoceréis a lo largo del día, ya que presenta también en esta sala. Soy coordinadora de la Meetup de WordCastorrelodones y parte del gran equipo de organización que tenemos en la WordCamp. Antes de empezar con las ponencias, os quiero pedir, por favor, un muy fuerte aplauso para los patrocinadores por su simpatía, su saber hacer, sus buenos productos, el haber venido... ¡A ver ese aplauso! Bien, 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 muchas gracias. Y ahora sí que sí, voy a presentar al primer ponente. Nuestro primer ponente de la mañana viene desde donde el viento da la vuelta, es decir, desde Cádiz, porque anda que no está lejos. Su nombre es Víctor, es desarrollador web y de app en Moguomo. Está especializado en el diseño y creación de páginas web, especialmente de tiendas online. Es también mentor. También es conocido como el hacker de Chiclana porque es experto en seguridad. Y su relación con Wordpress es de amor eterno, pero amor eterno del de verdad, no como el amor eterno de la adolescencia, que decíamos, esto es un amor para toda la vida y nos duraba tres meses. No, este es más eterno. Y ese amor lo demuestra participando en la comunidad de Wordpress. ¿Cómo? Pues es organizador de la Meetup de Chiclana, o de Cádiz, perdona, y organizador o del equipo de organización de la Wordcamp de Chiclana, que fue la semana pasada, o sea que muchos le habéis visto por allí como pollo sin cabeza, pero eso lo hizo que el resultado sea una Wordcamp maravillosa. No me entretengo más y os dejo con el jaquerito de Chiclana, Víctor Saez. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y a todo el equipo de Héctor Rodones por permitirme estar aquí, aunque bueno, ya me han presentado estupendamente. Yo soy Víctor Saez, del grupo de cuartos de la SOB y vengo a explicar la célula de cariota. Entrar aquí me ha dado esas sensaciones, ¿no? Bueno, pero bueno, fuera coña, soy desarrollador web y app, y bueno, también, aunque ahora ya hace tiempo que no toco mucho código, y estoy con la gestión de proyectos a tope en mocomo.com, y bueno, mi Twitter está por ahí. No tuiteo prácticamente nada, solamente retuiteo lo que los demás ponen, o sea que, si queréis seguir, vais a estar tanto de otras personas, de mí, poco. Y bueno, hoy vamos a hablar de planificación estratégica de proyectos, sobre todo enfocado para WordPress. Y bueno, la planificación estratégica, que es, bueno, pues no difiere mucho de una planificación normal y corriente, solamente que hay ciertos pasos, una estrategia, que vamos a seguir siempre en todos los proyectos que vayamos a afrontar. Independientemente de las características que sean, tanto si son de desarrollo, de diseño, ahora lo vamos a ver más en detalle. Vamos a verlo paso por paso, y vamos a ir con el primer punto. Cuando estamos creando una planificación estratégica, lo más importante es definir objetivos. Es el primer paso, parece muy evidente, pero es muy simple. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, no, sí, yo sé lo que tengo que hacer, ya le he pasado un presupuesto al cliente, ya hemos empezado a trabajar, vale. Pero tenemos realmente claro todo lo que hay que hacer, o sea, los objetivos que hay que cumplir, todo lo que nos va a llegar, todos los pasos que van a hacer que lleguemos a entregar un proyecto. Bueno, esto se llama la definición de objetivos, y bueno, para mí tiene dos puntos claves. Es que todos los objetivos que definamos tienen que ser claros y concisos, o sea, tienen que ser objetivos que se entiendan cuando tú los leas, tanto tú como otras personas, sobre todo si estamos trabajando en equipo, esto es muy importante, porque los que estamos gestionando los proyectos tenemos normalmente mucha información sobre todo el proyecto. Pero las diferentes partes que van a entrar en acción en diferentes puntos del proceso no tienen tanta información como nosotros. Entonces es importante que los objetivos queden muy claros. Y sobre todo que sean concisos que un objetivo no lo defináis en 67 palabras o en tamaño de tuit, porque, claro, hace que abrumen ese objetivo, ¿vale? Y luego que los objetivos sean alcanzables, medibles y realistas. Esto también parece muy evidente, pero bueno, lo que pongo aquí abajito, que seguramente os lo habréis encontrado en vuestra sana, en vuestro todo, en vuestro listado de tareas muchas veces, que es entregar sitio web como única tarea del proyecto. Claro, si eso está en vuestro proyecto de tarea, tenemos un problemita, ¿vale? Porque, claro, ¿esto es alcanzable? Bueno, sí, pero claro, es una meta muy amplia. Aquí van a pasar muchísimas cosas antes de que lleguemos a este punto. ¿Medible? Pues es complicado. ¿Cuánto de entregar una web hemos completado? ¿Cuál es que tanto por ciento de entregar una web? Eso es un objetivo que no nos vale, porque no podemos cuantificar bien cómo llevamos ese proceso, es complicado. Y sobre todo, que sea realista. Esto de que sea realista, voy a dar hincapié en varios puntos de la charla, porque muchas veces asumimos objetivos que quizás nosotros, o nuestro equipo, no es capaz de realizar en un determinado tiempo. Entonces hay que ser muy realistas del tiempo que tenemos, de lo que nos va a llevar desarrollar o alcanzar esos objetivos, y establecer esos puntos. Truco clave, que os lo van a decir todas las personas que gestionen proyectos, habrá proyectos súper complicados, súper complejos, de una envergadura muy grande, pero bueno, hay una técnica infalible. Divide, vencerá. O sea, da igual lo grande que sea el proyecto, que si lo troceamos lo suficiente, como para hacerlo en partes pequeñitas, y que sean controlables, lo vamos a poder llevar a cabo. Ahora, va a depender del tiempo que tengamos, el presupuesto y muchos otros factores, ¿vale? Aquí nos vamos a... Yo en la presentación me voy a basar en que, bueno, esos factores económicos y de tiempo, los vamos llevando bien, ¿vale? Si evidentemente no hay dinero, pues mira, a lo mejor entregar sitio web, pues debe ser el único que esté. Pero bueno, vamos con la segunda parte. Una vez que ya tenemos definidos los diferentes puntos, sobre todo para un proyecto de WordPress, por ejemplo, un desarrollo de un sitio web completo, un e-commerce, pues hay diferentes partes. Fundamentalmente hay cuatro grandes bloques. Uno que es la investigación y la estructuración de todo el contenido. Oye, ¿qué es lo que va a estar en el sitio web? ¿Cómo se va a ordenar ese sitio? ¿Qué va a tener cada una de las partes? ¿Cómo va a ser un proceso de compra? O sea, en papel, investigar todo eso. Una vez que sea definido, pasa a equipo de diseño y hacen que toda esa información que se ha trabajado, todo ese equipo de SEO, de marketing, que ha estructurado todo eso, vamos a ponerle colores, vamos a diseñarlo. Una vez que esa experiencia se diseña y se valida, pues pasa al equipo de desarrollo, tanto front-end como back-end, empiezan a trabajar con ellos y ya por último contenidos y lanzamiento, y ya bueno, luego marketing otra vez y toda la pesca, ¿vale? Pero todas esas partes son las que hay que definir, porque para cada una de esas partes hay objetivos y hay tareas. Entonces, ese punto es lo que tenemos que tener claro. Una vez que tenemos claro eso, vamos a pasar a crear un plan de acción. Tenemos definidos los diferentes puntos. Oye, vamos a hacer un inventario, vamos a hacer un diseño, vamos a hacer un desarrollo. Ahora, vamos a crear un mapa, un roadmap de todo ese proceso por donde vamos a pasar, tarea por tarea, para cumplir cada uno de esos objetivos. Aquí, siempre, y me adelanto un poco, siempre viene la misma pregunta cuando doy una charla de ese tipo. Bueno, y eso en presupuesto al cliente, ¿cómo se lo explico? Bueno, pero es que esto tiene que estar, ¿vale? Tenéis que ser conscientes de que contra más, mejor planifiquéis la estrategia y mejor planifiquéis vuestros próximos pasos, más tiempo vais a ahorrar después, ¿vale? Y más claro va a tener todos los integrantes del proyecto lo que tiene que hacer. Y eso es menos tiempo y más productividad y al final más rentabilidad. Cuando creamos un plan de acción, muy importante, al definir esa hoja de ruta, oye, listado de tareas detallado. Si ustedes no tenéis el conocimiento como para elaborar ese listado de tareas, el responsable de esa fase sí debe de tenerlo. Por ejemplo, yo no tengo muchos conocimientos de diseño, pero sí que tengo en mi equipo una persona que es diseñadora que va a ser responsable de esa fase. Pues se tendrá que encargar de elaborar ese listado de tareas. Luego, responsable, ¿quién va a ser el encargado de llevar cada una de esas partes? Oye, si yo solo en el equipo, pues bueno, Juan Palomo, tú te lo guises, tú te lo comas. O sea, al final aquí tampoco podemos hacer mucho. Pero si trabajamos en equipo, incluso si hay partes que tiene que elaborar el cliente o un tercero, integrarlo en tu plan de acción. Porque al final dependes de ello. O sea, que es importante que eso esté todo unificado. Luego, los plazos, súper importante. Establecer los tiempos que nos va a llevar cada una de estas tareas. Y los recursos necesarios. Esto muchas veces se nos pasa por alto, pero nosotros también necesitamos recursos. A lo mejor no necesitamos que nos traigan mercancía desde Alemania o que nos traigan una pieza para no sé qué. Pero sí que vamos a necesitar FTP, vamos a necesitar muchos otros recursos que quizás no sean tan evidentes que ya tenemos. Entonces, hacer un listado de esos recursos que vamos a necesitar y solicitarlos cuanto antes es muy importante. Así vamos a ahorrar más tiempo todavía. Aquí, usa la herramienta que te sientas más cómodo. Yo, en mi caso, a mí me gusta mucho usar ClickUp, pero, oye, te gusta Sana, te gusta Trello, te gusta... Esto, al final, se basa un poquito más en cómo cada uno se sienta más cómodo. Lo que sí que es importante es que si trabajas en equipo, sea una herramienta que pueda colaborar mucha gente. Porque luego entraríamos en el punto de cómo me gestiono yo cada tarea. Yo intento implementar siempre en mis equipos una mentalidad muy abierta en cuanto a cómo te gestionan las tareas. No me importa que te las gestiones con una libreta. Yo, por ejemplo, me gestiono mis tareas de día a día, me las gestiono con una libreta. Me siento más cómodo apuntando lo que tengo que hacer y viendo lo que tengo que hacer mañana si lo escribo. Pero siempre tienes que tener en la cabeza que eso tiene que estar frente a una herramienta que todo el equipo pueda consultar. Así que, bueno, la herramienta al final no creo que sea tan, tan, tan importante. He visto equipos muy grandes que están gestionados con Excel que se te va a la cabeza. Pero, bueno, al final depende un poco de con lo que te sientas cómodo y con lo que el equipo se sepa manejar. Siguiente punto, identificación y prevención de problemas. Identificamos y prevenimos problemas. Este punto nosotros lo empezamos a integrar en el proceso de desarrollo justo cuando el tema de la pandemia, después de la pandemia. ¿Y por qué? Porque te das cuenta de que en todos los procesos de desarrollo, todos los procesos de entrega y de proyecto, normalmente siempre la cagas en el mismo punto. O sea, hay cinco o seis puntos claves que siempre la estás cagando. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no has integrado esos puntos en el proceso de desarrollo del proyecto. Si tenemos una reunión, todos los integrantes del proyecto, todos los que vamos a llevar adelante este proyecto, sea de la embargadura que sea, nos sentamos, leemos bien lo que tenemos que hacer, esos objetivos que hemos definido antes y ese plan de acción, y decimos, aquí es momento de ponerse un poco paranoico. Aquí puede pasar esto. Aquí puede pasar esto otro. Oye, en este punto, en un proyecto que hicimos hace tanto, la cagamos. Oye, tal, vamos a ponerlo paranoico y vamos a listar todos esos problemas. Posibles problemas, todavía no han pasado. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Igual que nos ponemos en el supuesto de que todo vaya bien, vamos a ponernos en el supuesto de que todo vaya mal. Una vez que tenemos ese listado lleno, vamos a, para cada uno de ellos, no es solucionarlo, porque en ese momento no ganas nada, pero sí que vamos a ver si tenemos una capacidad de resolución disponible para ese problema o no. Si para ese problema no tenemos nadie en el equipo, ni tienes conocimiento como para resolverlo, es el momento ahora de buscar una posible solución para ello. Oye, una posible formación para uno de los integrantes que se pueda encargar de esto. Un tercero que podamos contratar para que se encargue de esto si llega a ocurrir. Pero el momento de hacer eso es ahora. ¿Por qué? Porque cuando ocurra el problema, que van a surgir, porque los problemas son normales, porque somos personas los que estamos haciendo proyectos, y es normal que ocurran problemas. Lo más importante es que tengamos esa capacidad de resolución ya planificada. No es lo mismo afrontar un problema diciéndole a un cliente, pues no sé, esto hay que verlo. A decirle, mira, pues teníamos ya pensado algo, vamos a ver cómo lo resolvemos, te lo digo en un momento. Es muy diferente el estar ya preparado, ¿vale? Sobre todo es la seguridad que tú aportas al cliente. Esto en otros sectores quizás se trabaja mucho más, pero nosotros tenemos todavía muy pendiente el tema de la comunicación efectiva. Es muy importante que el cliente se sienta parte del proceso de desarrollo, porque el producto es para él, o para la persona que tengamos enfrente. Tenemos que tener muy claro que esa comunicación efectiva se tiene que llevar a cabo. Y sobre todo cuando ocurren problemas. O sea, cuando ocurren problemas es el momento de descolgar el teléfono. Es el momento de, oye, vamos a hablar por chat, vamos a hablar por videollamada. Porque es el momento crítico. En el resto del proceso es normal que tú digas, no, solo nos comunicamos por email. Perfecto. Pero cuando ocurren problemas vamos a intentar establecer una comunicación efectiva. A muchos de ustedes habrá pasado que se ha caído un hosting, pones un ticket y no te responden en siete horas. Eso no es comunicación efectiva. Entiendo que son empresas de otra escala, pero bueno, habría que intentar establecer métodos para que en situaciones críticas tú te sientas más cómodo. Al final son problemas con los que tienes que lidiar, pero dependiendo de la inversión que haya detrás, pues claro, hay unas tensiones u otras. Y luego siempre sinceridad. Esto parece evidente, pero bueno, ¿cuántas veces ha pasado el típico cliente? No, es que yo antes trabajaba con otro equipo, pero bueno, ya no están, ha desaparecido. No sé, los desarrolladores que de repente desaparecen, y ya no están, pues ese tipo de cosas. Bueno, por este punto, no somos capaces de afrontar la verdad y de ser sinceros con el cliente. Mira, la hemos cagado. La hemos cagado en este punto, y bueno, lo vamos a intentar solucionar. Hay que ser sinceros, ¿vale? Porque al final estás trabajando con, que vamos en el siguiente punto, estás trabajando, bueno, en el punto cinco, con el éxito de otra persona, ¿vale? O sea, estamos trabajando para que otra persona tenga un modelo de negocio rentable, tenga un proyecto funcionando, ¿vale? El punto cuatro, ya tenemos identificados los errores, los objetivos y el plan de acción. Ahora, vamos a equiparnos. Las herramientas. ¿Qué herramientas vamos a usar? Mínimo, nos hacen falta dos herramientas. Comunicación. Herramientas de comunicación, importante. De comunicación. La comunicación, ¿qué significa? Que las dos partes nos entendemos, ¿vale? Esto parece muy evidente, pero no puede ser de una sola vía. Tiene que ser de dos vías. O sea, tanto nosotros transmitírselo al cliente, el cliente nos lo transmite y estamos seguros de que nos estamos entendiendo. Oye, ¿vía e-mail los entendéis? Vía e-mail, perfecto. Pero tenemos que asegurarnos que la información llega y que él la está entendiendo, ¿vale? Y luego, herramientas de gestión. Las herramientas de gestión, pues, herramientas que nos permitan traquear, que nos permitan medir, que nos permitan establecer listados de tareas. Bueno, pues, este click-up, este asana. Mínimo nos hace falta eso, ¿vale? Ya os digo, hay equipos muy grandes que se entienden muy bien con Google Task, con Google Workspace, con su task, y lo tienen integrado. Al final, depende de cómo os organicéis y cómo os estructuréis el equipo para que estéis todos cómodos. Lo más importante de la herramienta de comunicación es que no tiene por qué ser una sola, sino que puede variar dependiendo del estado del proyecto. Puede que empecemos una relación muy formal vía e-mail, que vayamos desarrollando todo el proyecto por ahí, y llegue un punto, por ejemplo, de subida a producción, en el que necesitamos tener una comunicación muy constante, y, oye, vamos a pasar a un canal de Slack, o vamos a pasar a un canal de Google Meet, o lo que sea, de Google Chat. No tiene por qué ser rígido y estático siempre igual, sino que podéis ofrecer diferentes soluciones, y eso os va a dar también mucha profesionalidad, porque no en todos los casos es lo mismo. O sea, es diferente las necesidades que surgen en cuanto a comunicación. Luego ya sería increíble herramientas de seguimiento de tiempo, lo que pasa que yo lo he intentado aplicar durante mucho tiempo y implica que cada uno de los desarrolladores o cada una de las partes del equipo tengan una herramienta en la que se sientan cómodos trackeando el tiempo que trabajan, y eso es complicado, eso es complicado porque esa constancia y tal no es fácil de asumir. Y luego herramientas de integración con el entorno de desarrollo o con el entorno de trabajo, ¿vale? Esto a nosotros, o sea, esto lo hemos medido, y, por ejemplo, herramientas como Jira o como herramientas que se integran directamente con un gestor de ticket en el editor de código son mucho más productivas que una herramienta externa para desarrolladores. O sea, si tú tienes el sistema de tareas integrado directamente con un sistema de ticket y demás, esto es más complejo, daría para una charla sola, pero si conseguimos un sistema, si encontraréis un sistema en el que os sintáis cómodos y está integrado en el entorno de desarrollo, por ejemplo, oye, fenomenal porque funciona mucho mejor. Al final es ponérselo fácil a todas las partes del equipo. Por último, evaluación del éxito, ¿vale? Esto, bueno, a veces es el punto que más pasamos por alto porque, bueno, el éxito está claro. Hemos cumplido el último objetivo que definimos, entregar sitio web. Venga, hasta luego. Ya nos vemos por ahí. Evaluar el éxito es muy complicado. ¿Por qué? Porque para cada parte del proceso de desarrollo de un proyecto hay pequeños éxitos. No es el mismo éxito el que supone para el responsable del equipo de desarrollo que para el cliente. Para el responsable del equipo de desarrollo su éxito es que esté todo programado, que haya pasado sus test, que haya documentado y lo haya pasado al equipo de contenidos y que ya esté metiendo cosas y demás y ya está pensando en otra cosa. Para el cliente esa parte, bueno, la parte que a lo mejor no la entiende, no tiene por qué significar mucho. El cliente a lo mejor su éxito, que es lo más seguro, es que esa tienda o esa web funcione, tenga leads, tenga conversiones, del tipo que sea, y esté vendiendo. Aunque para nosotros, desde la parte del equipo de desarrollo, el éxito puede ser subir a producción. Vale. Vamos a establecer bien los tipos de éxito y vamos a asegurarnos de que el siguiente punto en esa cadena de proceso lo tenga muy fácil para conseguir su éxito gracias a nosotros. Esto parece como muy raro. No, no, es muy simple. Por ejemplo, el equipo de diseño termina su diseño, se lo valida al cliente, pues vamos a intentar que el equipo de diseño haga todo lo posible porque el equipo de desarrollo alcance su éxito. O sea, entienda perfectamente el diseño, pueda contactar con ellos en cualquier momento, exponérselo fácil al que te sucede. ¿Vale? Cuando ya estamos entregando en producción y la web se va a publicar, pues, oye, simplemente que el equipo de contenidos y de marketing lo tenga sencillo. Y ya por último, mantén una buena comunicación, dedica tiempo a la organización que es muy importante y asegúrate de que tú y tu equipo estéis cualificados para todo este proceso. Disfruta del camino y del proyecto y al final somos todos personas, así que intentemos disfrutar los unos de los otros y nada, muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, Víctor. Ahora unos minutitos para alguna pregunta. ¿Alguien quiere preguntar? He visto una mano levantada por ahí, otra por acá. Hola, buenos días. Muchas gracias por la ponencia que me ha parecido súper fundamental. A ver, has mencionado en el punto 3 que hay como 4 o 5 problemas típicos que suelen surgir, ¿no? Más o menos como que... ¿Cuáles serían? A ver, depende del proyecto, ¿vale? Pero cuando estamos nosotros implicados en desarrollo, siempre hay un problema muy fundamental que ocurre siempre que es, oye, tenemos que integrar cosas con terceros, APIs, lo que sea, ¿vale? Tenemos que... El problema, muchas veces no nos documentamos bien de ese tercero, sabemos lo que hace pero no sabemos exactamente cómo se integra con nuestro proceso de desarrollo, o sea, todo lo que sea de documentarnos del tercero, eso normalmente nos falla, nos falla y es una cosa muy similar en todos los equipos. Luego, documentar, documentar lo que estás haciendo, o sea, estás terminando, estás haciendo todo tu proceso, vale, pues para y documenta tanto a nivel de código como a nivel de diseño, mira, he hecho esto por esto, esto hace lo siguiente, tienen que hacer esta parte, hay animaciones aquí, allá, que no tenga que ser un equipo, o sea, en una charla entre tú y yo que me lo explique, sino que quede documentado y quede escrito, también eso se lo podemos pasar luego al cliente y que vea que se está trabajando y se está invirtiendo tiempo ahí. Esos dos puntos son claves. Ahora, si ya entramos en un punto más concreto, por ejemplo, normalmente al cliente no se le transmite la información periódica que se le debería de transmitir, no estamos acostumbrados a informar, o sea, lo vemos como una cosa negativa a él. Ya tengo que escribirle un correo. Tenemos que meterlo en el proceso e iniciar una dinámica que sea, mira, reuniones semanales, reuniones bisemanales, emails de reporte de lo que se ha hecho, integrarlo en el propio gestor de herramientas. Si lo tenéis bonito y decente, podéis integrar el cliente ahí y lo vas a estar viendo en vivo, te vas a ahorrar mucha comunicación por esa parte. Entonces, ese tipo de errores son los más comunes. Ahora, ya si entramos en proyectos en concreto, bueno, pues, hay de todo. Al final, depende un poquito de lo que estemos haciendo. Nada. Hola, yo te quería hacer dos preguntas. Una, cuando hablas de las herramientas, que has dicho que tú preferías ClickUp, ¿por qué prefieres ClickUp en vez de...? Mira, hemos pasado en el equipo por, mira, Asana. De hecho, la primera que usamos fue Asana, que nos lo montó Ivonne, que es un chico que está abajo en un stand de patro. Nos montó todo el sistema, súper guapo. Hemos pasado por Trello, hemos pasado por Monday, he pasado por Tingan, hemos pasado por todo, ¿vale? Actualmente estoy en ClickUp y llevo un añito y medio con ClickUp y a lo mejor dentro de seis meses me pregunta y estoy con otro, ¿vale? Normalmente, ahora mismo ClickUp me siento muy cómodo porque me integra muchas cosas que lo tenían separado. Me integra gestión de documentación, comunicación con el cliente, trackeo de tiempo, diagramas de Gantt, me integra muchas cosas que tenía que hacerlas por separado y por eso las uso. Ahora, no es una cosa que sea, o sea, yo, es que ya os digo, no es una cosa que yo diga, usa, clica, porque vas a, a lo mejor tú te sientes más cómodo usando un Excel. Vale, perfecto, o sea, al final creo que es como tú te sientes más cómodo y te puedas asegurar que el proceso se está cumpliendo. Otra pregunta. Según tu experiencia, cuando hablas de la comunicación con el cliente, ¿qué es mejor? Que el cliente se comunique con una sola persona, que sea la que distribuye. sí, sí. Sí. O sea, y tú con el cliente igual, ¿eh? O sea, al empezar el proyecto nos sentamos, oye, y a lo mejor hay una reunión de 20 personas en Zoom, ¿vale? Eso nada más que pasa una vez, ¿vale? Luego hay un director técnico por su parte o un director de comunicación por su parte y una parte técnica o de comunicación por nuestra parte. Siempre la comunicación va a ser entre estas dos personas, email, chat, lo que sea. Que tienen que entrar terceros de otras partes del equipo, ¿vale? Pero es una cosa controlada. Generamos una reunión con estas integrantes y demás, pero siempre, siempre, siempre un único interlocutor. Bueno, genial la charla, ¿eh? Me ha molado un montón. ¿Qué recomendarías, o sea, a lo mínimo que tendría que tener alguien que está empezando a montar equipo? Vale. Pues mira, una libreta, bien gorda, a poder ser molesquines, importante. Yo, yo, bueno, cuando empecé con todo esto me cayó un poco del cielo porque yo solamente programaba y de repente me dijeron, venga, a llevar todo el equipo. Y, vamos, me di varios cursos, lo típico, me hice un máster del MIT, no sé qué, que te explican un montón. Bueno, te coge una libreta, apunta todo lo que hay que hacer, apunta quién tienes disponible, al final son recursos, ¿vale? Esto es un poco frío, pero hay que pensarlo así cuando estamos en la gestión de proyectos, tenemos recursos y horas de diferentes perfiles y tareas que completar. Y empezamos a organizar. Yo lo hacía con libretas como, bueno, mi niña ahora lo hace, ¿no? El unir ropa o rojo y une la palabra con el color. Pues lo mismo, ¿vale? Ese proceso. Cuando estás empezando y intenta siempre no abarcar demasiado, intenta ir a esas tareitas chiquititas y ten muy controlado esas pequeñas tareitas y luego ya cada vez te vas yendo con más soltura. No te obseques en buscarte un gestor de tareas súper guapo que te haga. Vete a la libreta y si lo tienes controlado una mañana bien con la libreta, vale, empezamos por un punto. Vamos a ir poco a poco, vamos a intentar organizar tres días, vamos a organizar una semana, dos semanas y ya después irás organizando y irás teniendo más soltura, ¿vale? Yo lo que te recomiendo es eso, empieza por cositas manejables y sobre todo si estás empezando ahora a formar equipo, los primeros proyectos van a estar llenos de cagadas, ¿por qué? Porque no conoces al equipo, no sabes qué capacidades tienes, no sabes cuánto pueden afrontar, no es lo mismo dos desarrolladores que se supone que tienen la misma experiencia no tienen nada que ver, uno a lo mejor manejando APIs es un crack y el otro se le da mejor otro tipo de cosas, entonces al principio te vas a encontrar con esto, tienes que conocer bien tus recursos y una vez que ya los conozcas pues irás elaborando mejores planes de acción, pero al principio es eso. Hola, ¿qué tal Víctor? Muchas gracias por la charla, yo soy Dani de 3ºC. Ah, bien, bien, los hemos visto en el patio un par de veces. Mi pregunta es, a la hora de tú cumplir a la hora de tú cumplir tus plazos el cliente también tiene que cumplir los suyos, entonces, ¿cómo haces ver, entender y asumir esta parte al cliente y lo que más me interesa es qué consecuencias tiene a nivel agenda o económico? Vale, mira, eso es importante porque, bueno, quien ya me conozca un poquito y conoce también gente de mi equipo, esto era una discusión que tenía con Roberto yo, bueno, cada dos días y es muy, bueno, Roberto es un miembro del equipo más mayor, que tiene más experiencia y esto es una cosa que nos pasa muy a menudo, ¿no? Pero claro, si tú integras al cliente en ese plan de acción, el cliente lo está viendo, está colaborando contigo porque es una parte que lleva del proyecto y entiende lo que pasa. Si él se retrasa, se retrasa todo, él tiene que ser consciente de que ese plan de acción hay que cumplirlo, si no, no vale. Y eso tiene que quedar muy claro en nuestro presupuesto a su vez. Nosotros vamos a elaborar un plan de acción que si se cumple, se cumple lo que está puesto en el presupuesto. Si ese plan de acción no se cumple por su parte, pues este presupuesto hay que rehacerlo. El presupuesto no es una cosa de piedra que esté tallado en mármol, eso se puede variar y eso hay que retocarlo. Entonces, si él no cumple, tiene que saber desde el principio que esta parte va a cambiar. ¿Por qué? Porque los plazos que ya manejamos no son los mismos, vamos a tener otros proyectos, lo que nos hemos planificado no vale. Hay que rehacer el plan de acción en cuanto a procesos, tareas y todo este tipo. Yo, ¿cuesta que el cliente lo entienda? Sí. Es verdad que en estos últimos años cada vez el cliente tiene más cultura en esto y lo entiende mejor. Depende del proyecto que afronte. Pero lo más importante, comunicación, comunicación, comunicación. El cliente tiene que entender que si él no cumple, pasa lo mismo que si tú no cumples. Las cosas se retrasan y tú asumirás por tu parte si te retrasas cosas y él tiene que asumir por su parte que si se retrasan pasan cosas. Vale, tenemos solamente espacio para una última pregunta. Ahora seguimos en el pasillo. Buenos días, yo soy Denis y bueno, quería hacer una pregunta ya de la otra cara de la moneda. Es decir, yo por ejemplo hago diseños web pero también en la empresa donde yo trabajo hemos contratado el Key Digital. Bueno, nos han dado el soporte del Key Digital. ¿Qué pasa? Nosotros ya como clientes tenemos un retraso por parte de los desarrolladores que nos están demorando pues en entregarnos un trabajo porque supuestamente le echan la culpa a un tema que han contratado que no tenían previsto pues implementar los impuestos. Entonces, ¿cómo nosotros como clientes podríamos ayudarles a poder sacar el trabajo que ya nos llevan desde enero? Gracias. Muchas gracias. Nada. A ver, eso ya son cosas claras. Depende mucho de la relación que tú tengas con vuestro proveedor pero lo más importante si el proveedor no responde pues la respuesta es más fácil de la que piensas. Te tienes que buscar otro proveedor. O sea, al menos buscar una parte que resuelva ese problema. No digo de oye, cambiamos totalmente de proveedor pero sí que tienes que buscarte otro proveedor que pueda solucionar esa carencia. ¿Vale? Al final somos personas y les puede estar pasando cuatro millones de problemas pero si hay una buena comunicación y juntos le buscáis una solución pues oye, es cuestión de llegar a un acuerdo. Gracias. Le damos un aplauso a Víctor. Gracias. 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 Gracias.